Hola, soy Claudia Villatoro. Yo siempre soñé con tener mi propio negocio y gracias a Farmers que me ha ayudado a realizar ese sueño. Soy Chris Morgan. Nuestro distrito necesita candidatos que estén interesados a comenzar su propio negocio y asegurar su futuro con Farmers. Te invitamos a tener una carrera exitosa con Farmers Insurance. Te invitamos. Farmers es mi tranquilidad asegurada. Llama ya.